Hola que tal amigos, esta vez les traigo una pieza de Maestro, generalmente yo no, bueno no es que no coleccione, si tengo algunas piezas pero son raras, dado que pues la calidad de Maestro ha bajado, yo creo que nada más de las que colecciono son de las más antiguas, pero hay una pieza de escala que no es 1.64 es más grande, que me voló la cabeza, miren aquí podemos encontrar, esta es una Ford, aquí le encontramos, esta Ford, y le encontramos el distintivo de la marca Ford, ahí se alcanza a ver, a apreciar, y los tampos de Falcon Tories, las llantas de Falcon Tories también, es el color verde con azul, y lo que me llama la atención y me gusta, por eso me gustó, es que pues podemos ver que no son tampos, son calaveras bien hechas, es plástico, lo único que no me gusta es el plástico de abajo, este es el, la parte de atrás, y miren también la parte de adelante de si viene, con sus faros también bien, bien hechos, y es una 4x4 Rebels, Maestro, aquí está la figura, que es la imagen de la camioneta, y por cierto, este quiere decir, el 3 más, significa, significa, este, más de 3 años, para que, cuando encuentren eso, pues lo identifiquen, las ruedas, es lo que significa que es un juguete de carros, y, pues aquí vienen unas que otras piedecitas, esta de la aventuras, eeeh, Wider, Zine, y, Arden, Sharks, Shakers, algo así dice, entonces, este es Maestro, y, bueno amigos, ah, también lo que me gustaron, son las llantas, están muy, muy bien hechas, digo, son raros, lo de Maestro que me guste, pero, si, hay una que otra pieza, que si, si está muy rescatable, y, pues, aquí está, esta piecita, una, aquí hay otra cosa también, que les quiero señalar, miren, este significa, que se abren las, las puertas, estas puertas se abren, lo que está de al lado, y, pues, aquí está, esta piececita, bueno amigos, espero que les haya gustado, ya saben, comparten, dale like, comenten, suscríbanse, y, sobre todo, sean felices, eh, ya saben, que coleccionar, es volver a jugar, y, recordar, es volver a vivir, bye, 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 Gracias por ver el video.